Estudiantes latinos como nosotros que tenemos todas las ganas para salir adelante y sin la ayuda de Juan Luis Guerra, sin la ayuda de la fundación y sin la ayuda de nuestro señor no sería posible hoy en día, ya que es casi imposible a veces para nosotros entrar a una escuela tan prestigiosa a nivel mundial como esta. Y muy bonita iniciativa, es un gran privilegio. Muchísimas gracias. Bendiciones, aquí estamos con nuestro hermano, un gran ministro, el señor, que es luz en las tinieblas y estoy muy contento de conocerlo. Un saludo a mi hijo, ya que me... Arlin se llama. Arlin, un saludo para ti, estamos aquí en Boston y nada, recibiendo este regalo del señor para Jesús.